Cuando te rogó que no la hirieras más Cuando te pidió que no la ignoraras Que su corazón no aguantaría más dolor Que su alma, su cuerpo y su ser te necesitaban Siempre la escuché, pero nunca la juzgué Poco a poco vio su corazón para que yo entrara Ahora sufre porque no quiere ni mirarte Ahora sufre porque no quiere ni escucharte No le importa que será hoy de tu vida Le causaste un gran dolor que no merecías Y ahora sufre porque no quiere ni mirarte más Ahora sufre porque no quiere ni escucharte Le has pedido que se olvide de lo que ha pasado Pero fue tanto su dolor que en él dice no Hoy su corazón se ha olvidado del dolor Y a mi lado ella encontró lo que le faltaba Siempre la escuché, pero nunca la juzgué Poco a poco vio su corazón para que yo entrara Ahora sufre porque no quiere ni mirarte Ahora sufre porque no quiere ni escucharte No le importa que será hoy de tu vida Le causaste un gran dolor que no merecías Y ahora sufre porque no quiere ni mirarte más Ahora sufre porque no quiere ni mirarte más Le has pedido que se olvide de lo que ha pasado Pero fue tanto su dolor que te dice no ¡Que, que, que! Ahora sufre porque no quiere ni escucharte Ahora sufre porque no quiere ni mirarte Ahora ya no quiere saber de ti Y te tengo que decir que has llegado un poco tarde Ahora sufre porque no quiere ni mirarte más Tanto pidió que no la ignoraras, que se pasaba todo el día esperando tu llamada Pero que ahora, entonces llegó la ocasión que ella abrió su corazón Y ya no pude negarme Y esas son cosas que pasan, oye ¡Hágale! Ahí se monta en la rica salsa y ahora no quiere bajarse Ella no quiere, no quiere mirarte Ella no quiere mirarte Es por eso que te digo amigo, que has llegado un poco tarde Ella no quiere mirarte Son las cosas que suceden cuando se brega cobarde Ella no quiere mirarte Y ya Y ella no quiere mirarte No quiere escucharte Y ella no quiere mirarte ¡Vaya! Oye, eres arrepentido Mi amigo Ella no quiere mirarte Y cuando tú la ignorabas y yo la consolaba Ella no quiere mirarte No, 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 no Ella no quiere mirarte Ella no quiere mirarte Ella no quiere mirarte, no quiere escucharte, no quiere ni verte Ella no quiere mirarte 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 Ella no quiere mirarte